Perú y Argentina forman alianza para liderar crecimiento en la región, esto está explosivo, me encuentro por aquí con la UGI, vamos a entrar en contexto después de ver este video que llega gracias a la peruanidad, vayan dejen su like y dejen su like también en este canal, ya tu chaves, vamos allá. Una nueva alianza se está formando en América Latina, una alianza de países cansados del estatismo, la burocracia, la delincuencia y la corrupción, un nuevo eje que abarca Argentina, Perú, El Salvador, Ecuador, Uruguay y Paraguay, con gobiernos que apuestan por el libre mercado, la lucha contra la delincuencia y el control migratorio. Y el corazón de este bloque es sin duda la nueva alianza entre Perú y Argentina. Ambos países comparten una larga historia de cooperación y amistad, que se remonta hasta la independencia del Perú, a cargo de José de San Martín, argentino. Y en agradecimiento el Perú los apoyó en la guerra de las Malvinas, enviando aviones y misiles, arriesgándose a un bombardeo por parte de Inglaterra. Además, Perú y Argentina son los países más poderosos y con el PBI más alto de este nuevo bloque, y tienen lo que se conoce como economías complementarias. Productos y recursos escasos en un país son abundantes en el otro. Argentina es rico en carnes y cereales, mientras Perú lo es en frutas, tubérculos y cereales andinos que solo crecen a gran altura. Argentina tiene petróleo para exportar, mientras el Perú cuenta con gas natural. Argentina tiene llanuras y pampas, mientras el Perú tiene bosques y playas. Y hasta en especies hídricas somos complementarios, ya que Argentina mira hacia el Océano Atlántico, mientras el Perú mira hacia el Pacífico. Por tanto, un eje comercial sería sumamente beneficioso para ambos. Se necesita un organismo que tenga facultades para resolver problemas internacionales como la migración venezolana. Esta alianza reemplazaría al MERCOSUR y a la Comunidad Andina de Naciones, que prácticamente ya no se reúnen, debido a que los gobiernos de izquierda dinamitaron estos organismos con el fin de aislar a sus países, y que todos seamos controlados por la Corte Interamericana. Sin embargo, hoy las ideas de la libertad están ganando terreno, y el mapa de la región comienza a lucir menos rojo. Sin embargo, todavía Chile, Brasil y Bolivia mantienen gobiernos de izquierda, por lo que hoy la Argentina está rodeada de enemigos. Y lo mismo sucede con el Perú, que viene recibiendo ataques de los gobiernos de Colombia y México. De modo que es cuestión de tiempo para que se forme un nuevo eje entre Perú y Argentina, para frenar las ideas socialistas. De hecho, el nuevo eje debería anunciarse este 10 de diciembre, durante la toma de posesión de Milley. Lula ha anunciado que no irá, con lo cual la MERCOSUR queda rota. Sin embargo, Dina Boluarte ha confirmado su asistencia, e incluso telefoneó a Milley para felicitarlo por su victoria. Además, acudirán los mayores líderes mundiales que abogan por una economía de mercado. Donald Trump, Jair Bolsonaro y el archipopular Nayib Bukele. Es una ocasión idónea para anunciar la alianza entre Perú y Argentina, cuya primera medida sería el tan esperado retiro de la Corte Interamericana. Y es que para combatir la delincuencia, es necesario retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que protege a los criminales y los pone al mismo nivel que la gente de bien. Por ejemplo, el Pacto de San José nos impide implantar el trabajo forzado en las cárceles, detener a los presuntos criminales por más de 48 horas, revisar sus celulares o dictar la pena de muerte para los corruptos. No obstante, abandonar la Corte Interamericana sería una medida sumamente criticada por las ONGs de izquierda. Por tanto, la mejor opción sería coordinar un retiro junto a Argentina. Incluso podría sumarse Ecuador, que quiere instalar cárceles flotantes en islas lejos de la población, medida que sin duda sería prohibida por la Corte. Y ni hablar del Salvador, que lleva cuatro años sin recibir a la CIDH, que defiende a las pandillas encerradas en cárceles de máxima seguridad. De esta manera, la acción en conjunto tendría más peso internacional, y nos devolvería la autonomía para dictar las leyes que sean necesarias para acabar con el crimen. Pero además, esta nueva alianza permitiría a Argentina, Perú y Ecuador instalar un corredor para la deportación de migrantes ilegales, y perseguir a las bandas criminales que ahora operan en varios países, como el Tren de Aragua. De esta manera, podríamos atraparlos en cualquier país en el que se encuentren, y encerrarlos en cárceles flotantes de máxima seguridad, donde no puedan contactar con nadie. Todo lo contrario de lo que plantea la izquierda, que es seguir recibiendo a más migrantes. En total serían cuatro los ejes de este nuevo bloque internacional. Una economía liberal, mano dura contra la delincuencia, hacer países atractivos y seguros para las inversiones, Y por último, vencer a la amenaza socialista. Tenemos que evitar que estos gobiernos de izquierda sigan viviendo del Estado, y empobreciendo a la gente con subsidios y bonos, y que van a mover todos sus tentáculos en ONGs y medios de comunicación para tumbarse a esta nueva alianza. ¿Pero qué hay de ti? ¿Apoyarías un eje comercial Perú-Argentina? Escríbelo en los comentarios. Ugi, 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 Ugi. Me encanta, Ugi, esta noticia de la alianza entre Argentina y Perú, cosa que en muchísimos videos que yo he reaccionado, he visto que se llevan muy bien los argentinos con Perú, porque en algún momento Perú le dio la mano a Argentina. Explícame, Ugi, ¿qué tú opinas de esto? Primero nos la dio San Martín, que era argentino. Después, en agradecimiento, fue lo de las Malvinas. Y de ahí quedamos amiguis. Pero lo que pasa es que es un problema esto de la Corte Interamericana. ¿Tú te imaginas tener presos de alta seguridad, o sea, de máxima seguridad en una cárcel, y no los puedes poner a hacer trabajo forzado? Sí, es complicado. No puedes, porque sus derechos humanos. ¿Qué derechos humanos? Esa gente no merece derechos humanos. No diga eso que te funean, porque hay gente que lo apoya. O sea, tú me vas a decir que a una gente que agarra y descuartiza a niños, yo le tengo que tener en cuenta sus derechos humanos. No, pero tú sabes que siempre sale un loquito por ahí defendiendo eso. Ella no tiene corazón con lo que dice. Pero es sumamente imposible tratar de lidiar con un país cuando tienes a la Corte Interamericana encima con tonterías. O sea, ellos en verdad buscan más proteger al delincuente que a la propia sociedad. Por otro lado, es cierto esto de que si tú agarras y te quitas de la Corte Interamericana, las ONG se van a aventar de un precipicio, porque al tuya no pertenecer, entonces ¿cómo van a darle plata a tu ONG para que tú hagas algo? Se van a quedar sin el caño abierto. Que es un negocio grandísimo. Ese es un negocio, claro que sí. Eso lo han hecho con las ONG, sobre todo que manejan extranjeros en los países. Y dices, por favor, esa es la sinvergüencería más grande. Pero bueno, la idea es esa. Es sumamente complicado tratar de lidiar con autoridades que te están poniendo la soga al cuello a ti como sociedad y le están dando carta abierta a los delincuentes. Sería una muy buena alianza en el caso de Argentina también exactamente por lo que dicen. Ellos miran al Atlántico y nosotros al Pacífico. A nivel de mar estamos sumamente más abiertos. Y yo me puse a leer el plan de gobierno de Milley. Sí, y yo mantengo lo que dije. Hay muchas cosas que yo pienso que están bien y hay muchas cosas que quiero ver cómo las va a lograr hacer, en verdad. Porque sería... Yo sí tengo fe de que lo que él prometió lo va a hacer. No, no, es que no digo que no lo vaya a hacer. Yo digo, quiero ver cómo lo va a lograr hacer. Yo quiero saber cómo él va a lograr que un país funcione sin un banco central. O sea, ese tipo de cosas quiero verlas. Porque en verdad sería muy... Interesante. Claro, o sea, ¿cómo tú logras que un país se mueva sin tener un banco central? Bueno, él ha dado sus argumentos. Por eso, yo no te digo que no sean válidos. Yo te estoy diciendo que quiero ver cómo lo logra. O sea, si él lo logra con sus argumentos, él es un plan de gobierno andante para cualquier gobierno que entre en un país en crisis. Pero fíjate que puede ser que Milley haya dicho eso del banco central. Cuando viene a ver, cambia la manera en que va a ejecutar esto que él dijo, Uguis. Hay mucha gente como tú que dice, ¿cómo él va a lograr eso? Pero cuando viene a ver, lo cambia y lo hace diferente. Porque recuerda que él puede dar muchas ideas, pero no todas las puede ejecutar como él lo dijo. Sobre todo si está metido en esto de la Corte Interamericana. A mí me parece espléndido lo que quiera hacer Ecuador de hacer cárceles flotantes. Oye, pero por supuesto, es la forma más segura de proteger a tu sociedad. Porque, claro, porque ¿de qué te sirve, por ejemplo, cuando están aquí en Perú? Están presos y tienen a su gente afuera, tienen contacto con su gente. Igual siguen con el mismo plan, siguen operando. Pero anda, mételo pues en el fondo del mar, a ver de dónde va a llamar. Es verdad. Anda, mételo pues, no se va a poder. Nosotros, Ugi, tenemos mucho que no leemos comentarios del pueblo. Y vamos a empezar a leer varios comentarios para ver qué opinan las personas. Dice un chico aquí. Mi apoyo total entre Perú y Argentina. Deben unirse otros países de Sudamérica aún. Claro, por una Sudamérica más azul, viva Perú y Argentina. Es que ahorita estamos llenos de rojos. Yo no sé si Dina ha cambiado ya, pero obviamente ella, o sea, se sabía que Pedro Castillo era de izquierda. Y ella era su mano derecha. No sé si hoy por hoy habrá cambiado su concepto en algunas situaciones. Hay muchas en las que deja mucho que desear. Ojalá tenga algún tipo de mejor argumentación en determinadas situaciones. Claro. No sé, bueno, a nosotros se nos viene ahora un video que tiene que ver con la denuncia que le han puesto a Dina Boluarte. Vamos a ver qué responde y cómo se defiende, ¿no? Porque verdaderamente ya es momento en el que por lo menos se esclarezca algo. Dilo tú este mensaje como lo dice un peruano, lo último, a ver. No, es que a mí no me sale. A mí me sale... ¡Viva Perú y viva Argentina, carajo! Qué horrible se escucha la lisura. Qué horrible se escucha una lisura peruana en tu boca. Apoyo total entre Perú y Argentina. Dice otra persona. Por la soberanía de cada país, siempre velando por nuestro propio pueblo. Basta de ser títeres. Títeres. Claro, es que eso es lo que hizo El Salvador. Fue como que, ok, estamos en el fondo del pozo. Y todo el mundo nos está diciendo que no podemos hacer nada. Ah, me quito. Y mira cómo salvó su país. Es cierto, es cierto. Dice otro comentario. Mi apoyo total. Dios bendiga Perú y Argentina. Dice otro comentario. Vive el Perú y Argentina con su nuevo eje comercial. Perú y Argentina, trabajemos juntos para eliminar la ultraizquierda genocida de nuestros países y ser potencias. Dice otro mensaje. Necesitamos un presidente liberar para reforzar las relaciones bilaterales. Y dice por último, hay muchísimos comentarios aquí, pero por último, por una América liberar en economía y conservadora en ética. Bueno, señores, hasta aquí el video. Dejen su like, suscríbanse. Esto es Cheneco Show junto a la UGIS. Ya tú chau.